Chávez lo dijo, no es desde Miraflores, ni es desde las sedes del Ministerio tal o cual, desde los que vamos a solucionar los problemas, tenemos que territorializar los modelos. Y Maduro lo cumple. Para que ustedes vean, tenemos que estar conectados en el desarrollo nacional con el gobierno de calle, gobierno de la eficiencia y en el desarrollo de la gran estrategia latinoamericana y mundial. Construyendo la fuerza para que la patria venezolana tenga derecho a vivir, tenga derecho a existir, a consolidarse, a crecer. Esa es la pasión que nos mueve, es la pasión ardiente que heredamos de este hombre que la sembró profundamente en nosotros.